En agosto de 2018 el gobierno venezolano tomó la determinación de quitar cinco ceros a su moneda. Así nació el bolívar soberano. Los antiguos bolívares se convirtieron entonces en billetes inservibles. Aún así, en las calles de Cúcuta hay quienes todavía los compran. Nosotros los utilizamos para hacer cartera, carro, monedero, monedero así. Los antiguos bolívares no son admitidos en las casas de cambio ni son útiles para comprar productos. Pero para José son materia prima. Vienen de allá para acá y se tiran por las trochas y nos lo venden. Artesanos como José hacen que estos billetes sigan circulando y no caigan en el olvido. Hay muchos que los botan en el río, en la basura. Y nosotros les damos valor, pues, valor a los billetes. Lo que José paga por los fajos no se basa en la denominación de la moneda, sino en su peso. Dos mil pesos, hacen cuatro fajos de estos. Para los venezolanos, los billetes son una manifestación de la crisis. La inflación que tenemos en Venezuela, un alimento de allá nos vale el doble de lo que cuesta aquí. Y, pues, económicamente, pues, no es rentable. Un blister de acetaminofén le cuesta 14 mil soberanos. Y el sueldo es de 18 mil. O sea, un sueldo mínimo ya no alcanza. Eso ya es prácticamente lo que uno se da en pasaje. Antes de la crisis, fajos de bolívares como estos habrían permitido realizar los sueños de venezolanos como José. ¿De quién no fuera hecho? La casa mía, la casa de mi mamá. Todo. La inflación venezolana superó en enero el 190%. Mientras la economía no se estabilice, los soberanos corren el riesgo de repetir la historia. La inflación venezolana superó en la crisis.